Y esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo ¡Suscríbete! 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 We're in a Coco Taki A ride at Coco Life Stay with me Te quiero, mi amor Quédate conmigo Esta noche Bailamos Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, mi amor Bailamos Wanna live this life forever Bailamos Te quiero, mi amor Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, mi amor Bailamos Wanna live this life forever Bailamos Bailamos Te quiero, mi amor Bailamos